Mi nombre es Erika. Yo agarré Botox y rellenos. El proceso con el Dr. Kahn fue un procedimiento bien relajado. Él contestó todas mis preguntas que me aseguró que todo iba a estar bien. Lo que hizo esta experiencia especial para mí fue que el Dr. Kahn y el personal fueron muy, muy, muy inamables. La recuperación fue bien. Tenía un poco de muretes, pero el doctor me aseguró que todo eso iba a disminuir en unos cuantos días. El Dr. Kahn y el personal fueron muy inaccesibles a contestar mis preguntas que tenía en referencia de recuperación el siguiente día. Emocionalmente me siento muy feliz, muy asegura, más bonita. Esto cambió mi vida para lo mejor porque me siento mejor de mí misma. Me siento más feliz de cómo yo me miro ahora en el espejo. Yo recomendaría a mis amigas con el Dr. Kahn porque este mi efecto que hizo fue perfecto.